¡Vamos! 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 Las olas de su llante, vienen y se pesan, las olas de su llante, vienen y se pesan, y como un sol de rumor, vuelven y se alejan, y como un sol de rumor, vuelven y se alejan. Las olas de su llante, vienen y se alejan. Las olas de su llante, vienen y se alejan. Las olas de su llante, vienen y se alejan. Las olas de su llante, vienen y se alejan. Las olas de su llante, vienen y se alejan.